Vamos a conversar un poco de lo que es la parte del tema del paisaje pero ya entendiéndolo no como el paisaje de jardines no es el paisaje que comúnmente conocemos de los parques viene más referido a un tema sobre el paisaje sostenible El paisaje sostenible viene referido con todo el tema de la sostenibilidad y es un tema que está de moda pero que realmente no es una moda es algo que debe ser tomado muy en serio porque estamos en un proceso de que ya la población, el ser humano, el mundo está en sobrevivencia Están colapsando incluso con los temas de sobreexplotación de los recursos naturales entonces el paisaje no es tampoco el paisaje que sobreentendemos como el paisaje que percibimos hay que ver mucho más allá de qué está involucrándose en ese paisaje que nosotros estamos viendo entonces la conferencia se va a versar en esta parte de esa base en la cual nosotros nos debemos apoyar para poderlos intervenir en esa parte de la sostenibilidad diciendo que la sostenibilidad va enmarcada en tres aspectos que es la parte ambiental, la parte económica y la parte social vamos a hablar sobre el paisaje, hay una parte de paisaje urbano ya más de ciudad donde está más involucrada la parte social y vamos a hablar también un poco sobre el paisaje natural que es como la parte de recuperación de hábitats que han sido degradados entonces que ahí pesa más esa parte de la naturaleza vamos a trabajar con, vamos a tocar también varias escalas voy a tocar el patio porque para mí los patios cordobeses es un paisaje interior ¡Gracias! Gracias.